Comentarte que ha terminado ya lo que fue el evento del informe de los 120 días de gobierno de la licenciada Juanita Cruz Cruz y respecto a tu pregunta, cuál ha sido nuestra experiencia, nuestra expectativa como lo dijimos desde un inicio y lo trazamos hemos tratado de ser una oposición, pero una oposición responsable seria, crítica en las decisiones en las cuales no concordamos pero sí apoyando y sobre todo impulsando en las acciones que creemos son en beneficio para Oaxaca creo que la mejor opinión lo tendrán los ciudadanos, los amigos de las redes sociales en cuanto a qué han sido estos 120 días de gobierno Este fue como tal un evento propio convocado por la presidenta municipal donde en un ejercicio quiero entender de transparencia ella dio lo que son sus números, su información a estos 120 días de gobierno para ser como en mi calidad de legislador municipal, de regidor para hacer un análisis serio tendríamos que esperar a tener la información como tal, formal la información que pueda pues, o que pueda uno contrastar los números que pueda uno tener la información para emitir un juicio con toda puntualidad porque reitero, lo que hoy vimos fue como tal un evento no así, es la sesión formal solemne de Camilo donde todos los concejales del estado están obligados a rendir cuentas antes del 15 de diciembre de cada año ¿Algún mensaje a la ciudadanía? Pues sobre todo a los ciudadanos que participen creo que a 120 días de gobierno lo que queda claro amigo Álvaro, a todos tus seguidores es que la participación ciudadana es lo más importante a favor o en contra pero se tiene que participar en mi opinión personal todavía falta mucho por llenar las expectativas creo que ha sido un gobierno que ha pasado la lucha electoral ya quedó atrás la contienda electoral pero como tal se dieron muchas expectativas y creo que quedamos lejos todavía de lo que necesita Guajopan y de lo que se esperaba de esas expectativas entonces tenemos que redoblar esfuerzos tenemos que ser más contundentes a la hora de aplicar los recursos a la hora de implementar políticas en beneficio de todos los guajopeños pero sobre todo creo que esto solo se va a lograr con la participación de los ciudadanos de Guajopan cuando los guajopeños sean más contundentes a la hora de exigir a la hora de participar a la hora de opinar y de proponer es cuando realmente las cosas van a empezar a cambiar en Guajopan gracias por ver el video